¿Sabías que en Italia la pizza no es como en el resto del mundo? ¡Sí! En Italia la pizza es muy finita, tiene mucha salsa y poco queso. Los italianos comen una pizza por persona y está prohibido compartirla. ¡No! ¡Come la tuya! La pizza italiana no se come con cubiertos, se dobla así, como ellos dicen, en portafolio. Y adentro. Dicen que Italia tiene la mejor pizza del mundo. Contala como quieras, pero Argentina es el país con más pizzerías del mundo. Para vos, el borde de la pizza, ¿se come o no se come?